Mabel y Televidentes, en la reactivación económica en el municipio de Silvania, Cundinamarca, se adelanta un proyecto llamado Ruta de la Aventura y la Biodiversidad, con el que pretenden incentivar el turismo sostenible en esta región del departamento y generar ingresos para cientos de familias que se vieron perjudicadas por la pandemia del COVID-19. Gracias al auge del turismo ecológico en Silvania, Cundinamarca, varias familias han recuperado las pérdidas económicas que produjo la pandemia. Tal es el caso de Doña Ana, que vende quesos, arepas, entre otros productos, a decenas de ciclistas que frecuentan el sector. Ahorita ya podemos trabajar, podemos vender los productos que tenemos, que sacamos. Cientos de ciudadanos aprovechan esta ruta turística, que está conformada por sitios emblemáticos como el Nacedero del Divino Niño, algunos parques ecológicos para hacer senderismo o montar bicicleta, entre otros lugares. Los invito a que conozcan y que se aventuren a venir y mirar todas las diversidades turísticas y gastronómicas. Extenderle la invitación a todos los compañeros que les gusta el ciclismo de Bogotá, de Silvania, de Jusagasugá, para que vengan y visiten este sitio que es muy agradable, que es pura naturaleza. Este es el corregimiento de Agua Bonita, que hace parte de la Ruta de la Aventura y la Biodiversidad en Silvania, Cundinamarca. Esta zona se caracteriza por la venta de lácteos y carnes a los pobladores del municipio y también a los turistas que visitan esta región. Los habitantes de estas reservas ecológicas también hacen un llamado a la conciencia ambiental, pues cada basura que se arroja contamina los ecosistemas. Que levante cada uno su basura para no contaminar más el ambiente. Para que cuidemos la flora y la fauna. El fin de esta iniciativa es proteger la biodiversidad de los bosques, donde hay yarumos, helechos, nogales cafeteros, enredaderas, entre otros árboles, así como múltiples especies de animales, como osos perezosos y chigüiros. Con este proyecto también se busca darle una segunda oportunidad a aquellas personas que resultaron afectadas por el conflicto armado colombiano y también rescatar algunas tradiciones culturales de esta región. Informó desde la vereda La Victoria, en Silvania, Cundinamarca, Alejandro Mejía, para Enlace 13.